Bienvenidos a la nueva temporada de Neta O Choro. Esta mañana tenemos a cuatro participantes. ¿Quieren conocerlos, muchachos? Vamos con la primera. Ella es actriz, comediante, orgullosamente mexicana. Se trata de Olga Zana. ¡El tomaco! ¡El buen novio! Vete para acá, Olga Zana. ¡Voy para allá! Vamos con el siguiente. Él es uno de la casa, Olga Zana. Te vas a encantar a ellos. Comenzó como bailarín. Estuvo en Team Miriche. Es conductor. Y ustedes lo conocen como el bombón de chocolate. Y sí, es Jan DuBerger. ¡Aplausos para Jan! ¡Bravo! ¿Están listos, Jan? Soy un dios. Soy un dios de este juego. Soy un dios. ¿Quién ha encontrado? Tenemos otro invitado. ¡Suscracha! Él es comediante, actor, bailarín, cantante. Todo un showman. Y está tan loco como su papá. ¡Es Marcos Valdez! ¡Vente para acá, Marcos! Bienvenido a Marcos. Y una cosa más. Jugó americano, pero no sabe nada de americano. Tenemos uno más. Ella es la emperatriz de la conducción. Mamá Multitas, Tazo Dorado, Mujer Alfa, Pago, Reyes Rosa. Y esta semana se está estrenando como conductora en el matutino más brillante de la televisión. O sea, aquí sale el sol. ¡Gaby Grasio! ¡Bravo! ¡Ay, toda esa plata, Dios mío! ¡La fiebre de la plata! ¿El mal de la fiebre de Lora? ¡La fiebre de la plata! Una cosa típica. Bueno, voy a explicar rápidamente. A ver. Cada uno tendrá un minuto para contar una historia. La cual puede ser una neta real que hayan vivido o un choro inventado. Ok. Eso depende del papelito que saquen de aquí. Pero eso solo lo sabrá el que cuente la historia y el público que nos está viendo. Y para calificar sus historias, tenemos a un grupo de expertos en osvear la vida de los demás. Son nuestros pajaritos en el alambre. ¡Bravo! ¿Ya están listos de aquel lado? Pero los que en verdad tienen el poder... ¡Ay, Anita, no hagas así, Anita, que me pones nerviosa, Anita! Los que tienen el poder de decidir quién es Hola, el chorreo de la semana son ustedes en casa, que pueden votar en el Instagram de Salel Sol TV. ¿Están listos? Estamos listos. Ellos se van a poner una máscara para no ver el papelito. Bueno, a Gustavo ni le pongo el máscara, no importa, ahorita no ve mucho. No, no, ¿están listos? Bueno, pues vamos con el primero. Olga, ¿quieren que yo sea la primera? Sí, por favor. A ver, este, ok. ¿Te lo tengo que enseñar? No, nada más a la cámara. ¿Qué va a ser? A la cámara. Por favor, pónganse sus antifazos para que no vean. Ahora sí, enseña el papelito a la cámara. La historia que nos va a contar es esto, ¿vale? Ok. ¿No lo decimos? Ok. Y tienes un minuto para contar. Ok, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí, sí. Arránquete. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? Acá, a la dos. Ok. ¡Ahí voy, chamacos! Pues fíjense ustedes que empecé el año con el pie derecho, mis niños preciosos. Me llamaron de esta televisora, un alto ejecutivo con el que tuve una plática la semana pasada, fue la semana pasada. ¿Y qué creen? ¿Va a haber mucha comedia, mi niña? ¡Ole! Sí, yo, sí, de verdad, que me traigan mis compañeros a los que yo elija, o sea, los que me están leyendo mis compañeros. Carta blanca, tenieron. Sí, carta blanca. Cinco tengo que traer porque vamos a empezar con un programa padrísimo para este año, mi niño. Sí, se va a llamar, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me traes? Así se va a llamar, así se va a llamar el programa. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta y lo quería yo compartir. Muy bien, bueno, pues te sobran todavía 20 segundos. ¿Ah, todavía 20 segundos? Bueno, pues ya con eso y que por favor cuando me vean al aire no sean mucho. Exactamente. Bueno, pues quedó el momento de ir con los pajaritos para que den su veredicto de esta historia. ¿Es neta, real o un choro falso? A ver, Anita. Yo creo que ojalá fuera verdad, Olga Zana, porque me caes muy bien, pero es choro porque dudo en el día, dudo en la fecha, en varias cosas la vi bastante dubita. Yo pienso, yo estoy seguro, no pienso, estoy seguro que es choro de Toluca, Olga Zana, bien chorizo de Toluca, porque en este momento las vacantes para el área de intendencia están cerradas aquí en la televisión de choro, choro. Choro, qué malvado es, mi querida Olga Zana, me encantaría que fuéramos compañeros de trabajo, pero yo creo que es un vil choro. Pues llegó el momento de decir la verdad. Vamos a ver. Es choro. Así que eliminaron los pajaritos, la historia era un choro. ¿Qué es lo guajiro? Te cacharon en el amaroma, ¿eh? Me cancharon. Bueno, pues vamos con el siguiente. A ver. Su servilleta. Me acuerdo que tienes un minuto para contar la historia. No hagan trampa, no hagan trampa. Tómate tu tiempo, hay un minuto para contarla. Pónganse sus antifaces. La historia debe ser... Eso lo podemos ver acá. ¿Están listos? ¿Están listos? Ahí les va. Tres, dos, uno, arranca el crónoma. Les voy a contar una historia de las cosas más raras que me han pasado en la vida. Una vez me fui de crucero, fui a un crucero con mis hijos, solamente con mis hijos, ¿ok? Entonces estábamos en la alberca, ya sabemos, bajábamos a la playa un rato, pero en la noche pues no tenía nada que hacer, se quedaban ellos viendo la tele, dormidos. Fue hace como tres años, todavía estaban chiquitos, me acababa yo de separar y de repente pues me escapaba yo al casino. Y un día me encontré un amigo, por cierto, esposo de una muy famosa y el muy famoso también. ¿De quién, de quién, de quién? No, no voy a decir, apostando un chorro de dinero. Y me decía, vente a las mesas de los high rollers. Y le dije, no, 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 para nada, o sea, yo, güey, o sea, yo no puedo apostar pasadas de dos mil, tres mil, cinco mil dólares. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, te pongo dos mil dólares en el bacará, rojo o negro. Me cae, espérate, 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 me cae, gano, 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 gano cinco mil dólares. Cállense, cállense, gano cinco mil dólares, espérate, llego a mi camarote y de repente como que se frena el crucero, espérate, se frena el crucero y suena la alarma y digo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salimos y resulta que un tipo se cayó, te lo juro, se cayó de su balcón y se murió, te lo juro. Ibas muy bien, espérate, 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 ya con eso, ya con eso. Encontraron el cuerpo, encontraron el cuerpo. Vamos con los pajaritos, a ver pajaritos, ¿cómo vieron esta historia? Yo creo que es verdadera la historia, pero por pasarse de tiempo, fuera. ¿Cómo que es eso? ¿Choro o verdad? Fuera. Yo creo que es neta, yo creo que sí pasó. Neta. Y casi sé a quién se encontró y él era su jefe. ¿Qué dices? Choro, porque pues ahora sí que el señor ni a las lanchas de Chapultepec se ha asumido y ahora tiene presumido desde un crucero. Al Caribe. Bueno, pues ahí están encontradas las respuestas. Vamos a ver. Vamos a decirles que fue neta. Neta. Todo eso me pasó y a mí si me meten en esta sección se aguantan y alargan, yo voy a hablar. Impresionante, un tipo se cayó, se murió y encontró un mejor. Ya la contaste, ya te creíais. Impresionante, impresionante. Toma tu papelito. Pajaritos, pónganse sus antifaces para que no vean, por favor. La historia que nos tienes que contar es... A ver. ¿Ok? ¿Estás listo? Estoy listo. Un minuto. Corre tiempo. Bueno, quiero platicarles que durante 15 años fue fútbol americano desde muy chiquito, tenía desde 8 años y cada año me iba muy bien, muy bien, hasta que llegué a Liga Mayor y me volví el mejor anotador de las Águilas Blancas. Todos los años fui el mejor anotador, me empezó a ir muy bien. Dos campeonatos nacionales muy importantes, selección del Politécnico, selección nacional, gracias a Dios. Tenía yo un cuerpo muy fuerte, era muy rápido, muy buen receptor y entonces busqué la forma de llegar a la National Football League, llegar allá profesional a probarme, fui a probarme con los Rams, cuando llegué con los Rams, los Rams empecé a correr muy bien, a recibir muy bien y la única razón por la que me cortaron era porque era muy chaparrito, de acuerdo a la estatura de los jugadores de la NFL. O sea, llegaste hasta la NFL. Hasta la NFL, pero a la hora ya de que me iban a escoger y toda la cosa, me tuvieron que cortar. Ocho, cinco, tres, o si se sienten que ustedes qué, cállense. Se acabó el tiempo. A ver, la historia está buena. ¿Qué dicen, pajaritos? Choro. Choro. Yo también digo que Choro iba muy bien hasta que incluyó lo de la NFL. O sea, porque hasta jugó con Gómez Leyva, con Ciro y todo. Sí, sí jugué con él. Pero de ahí a la NFL. Pero qué tiene de malo, todos podemos probarlo. Poder, 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 pero él y yo creemos Choro. Pienso que es Choro también y ahora sí que su relato me pareció tan falso como el pelo rubio de Yuri. Pues vamos a decir que la historia era un Choro. Caminado, pajarito. Gaby, te vas a estrenar acá. ¿Estás lista? Ya estoy lista. A ver, dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Pónganse sus antifaces, pajarito. Ya vienen los antifaces. Vamos, mi niña. No hay una trampa. Vamos. La historia que nos vas a contar es... Ok. Ok. Perfecto. Ok. Tres, dos, uno, arráncate. Yo creo que ya... Ay, es que si se los cuento o no se los cuento, Manu. Sí. Sí. No, bueno, mira. Pues ya ven que yo, pues, vivía en Mérida, voy muy seguido. Y resulta que hace como, ¿qué será? Tres, cuatro meses, en una de mis idades a Mérida, unas amigas me invitan a salir. Me dicen, es que, oye, Gaby, ya, no sé qué, ábrete al universo, ya sabes. Y pues, y pues sí, me presentaron a una persona. ¿Un galán? La verdad, sí, a un galán. ¡Órale! ¿Está guapa? Déjate lo guapo, es que la verdad, ya la verdad no me fijo en esas cosas. Ok, ok. Pero no es eso. ¿Qué? Es que sí, la verdad, sí me di la oportunidad. Ana María sabe, de hecho, que sí, que sí ando ahí por ahí, pero ¿tiene? ¿Quién? Oye, ¿cás, caray? ¿En serio? Sí. Es que es menor que yo, si tiene 25 años. O sea, ¿serás una jugada? ¡Ay, jugada! ¿Qué dicen, pajaritos? ¿La historia es real o falsa? ¡Colágeno! Yo la verdad creo que choro, porque le hacía mucho así al anillo, jugaba con las manos. Porque me ponía nerviosa, Anita. No soy Marifer Centeno. Vámonos para allá, véngase. Me da nervio, Anita. No soy Marifer Centeno, pero creo que es choro. Total y absolutamente seguro que es choro. ¿Choro? Sí, falso. ¿Tú también? Tan falso como que sintoniza el programa de Larva Bozo. O sea, ¿no creen que yo puedo? La historia fue choro también. Aquí tiene que haber un ganador. La gente lo va a decidir. Métanse ahorita al Instagram de Salen Sol TV. Métanle a las historias porque ahí van a votar. Perfecto. Y vamos a ver el resultado más adelante aquí en Salen Sol. Muy bien. Les voy a contar mi historia. ¡Choro! ¡Choro! Muchas gracias. ¡Bye, bye! ¡Faz antes!